Háganle saludo We're ready, we're ready, we're ready Prende otro y pásame Prendelo y muevelo Prende otro y pásame el ron Mami, pásame el rojo Let's go, come on Easy Pink, una vaina bacana Diferente cada día de la semana Cuando yo fluyo, fluyo una vaina bacana Y que nunca me falten las ganas Un colorcito verde grama Encima de una vaina marrón Las vainas que le llaman paper, paper Vainas que le llaman blon Prendelo, muevelo, mujer Que me encanta pértelo moviendo Y me gusta sentirme dentro de ti Como que me lo están mordiendo Aprieta Y de repente, mami, siento como que me voy cayendo Aprieta Siento que dentro de ti yo te estoy destruyendo Uh, 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 ah Y como los monos me gusta sonar Uh, 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 ah Y me gusta castigarte A ti te gusta el ritmo salvaje Tómate de la mesopotamia que ahora te lo traje Uah, toma, date fuego Como si tú fueras una ramera Vamos a date Sabes que donde quieras te frenamos Y sabes que donde quieras yo puedo Sabes que de repente Si tú y tu jeba se ponen cuatro títulos Prendelo y muévelo Prende otro y pásame el ron Mami, pásame el ron Ay, mami, pásame el ron Increíblemente, baby girl Tú me haces sentir cuando esciendo Cuando yo te doy fuego Juego y tu jeba y gente Cuando usted me venga Y... Llévenlo de cojones Que se quedan seis Y vacío, digo Uah Me siento que soy Superman Me creo como que soy Himan Tengo el poder de Grayskull Tengo el swagger de un warrior Tengo el swagger que le gusta a la nena Y a tu perra del vecindario No inventes conmigo Nunca es necesario No te pases manito Porque somos de barrio En otras palabras Soy un tipo inteligente Depurado y agrio Prende otro y pásame el ron Mami, pásame el ron Ron, 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 ron y blon Prende otro y pásame el ron Mami, pásame el ron Listen, uh Easy Pimp in the house tonight Arroba E, Z Pimp Háganle el saludo al Máximo Witter Quit ready, quit ready, quit ready Easy Pimp in the house tonight El Máximo Witter